qué novedades trajo consigo el anuncio de la ruta del dakar 2024 100 por ciento en arabia saudita del 5 al 19 de enero por un lado 12 etapas más un prólogo pero ojo una de esas jornadas serán de 48 horas y es una de las grandes novedades david castell al director general del rally dakar revela todos los detalles estamos en la alula el 5 de enero para hacer las 14 etapas y terminamos en yambú al cerca del mar del retzi del y vamos a terminar ahí el 19 de enero 48 crono es una etapa que hemos pensado para hacer 600 kilómetros de una pero en dos días entonces todo el mundo va a empezar normal a la mañana ocho y media y salen hasta las 16 a las 16 cada uno tiene que parar y ir al vivo que está delante de él van a tener 10 vivos chiquitos únicamente con el saco de dormir y una capa un poco de comida y nada más no asistencia no teléfono no medios de comunicación para no saber un poco cómo están con la clasificación y siguen el día siguiente a la mañana salen todos juntos cada uno de su vivo para salir y terminar la etapa es una etapa larga difícil pero que se va a hacer en dos días únicamente como una una neutralización vamos a decir afuera de un vivo al tradicional la extensión de arena más grande de la península arábiga el empty quarter volverá a ser protagonista de esta carrera que comienzan al ola y termina en yambú a orillas del mar rojo será la quinta visita a esta región la última acaso con arabia saudita como el único país presente si por en primero porque tenemos un país muy grande que por momento no hicimos toda la no hemos explorado toda la posibilidad que hay este país está enorme hicimos menos de la mitad de lo que hay entonces si yo quiero salir me gustaría también que puedes ofrecer otro país es descubrir otra cosa pero hay que hacerlo si sirve realmente salir de un país para hacer una etapa y volver es tan complicado al nivel de la frontera a nivel de los papeles que no sirve si lo hacemos es para hacer para mí un viaje un buen viaje grande de cinco o seis etapas que no tenemos por momento estamos trabajando en eso pero necesita tiempo y es verdad que que esperamos de tener todas las cosas bien preparada para salir del 5 al 19 de enero del 2024 se corre la próxima edición la cuadragésima sexta del rally dakar 100% en arabia saudita